¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 ¿Cuánto te queremos? Amén. Amén. ¿Cuánto te queremos? Amén. ¿Cuánto te queremos? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Qué precioso, hermano! ¡Amén! Llevaron a esos magos de oriente preguntando por el rey de los judíos, al que era rey de los judíos, a Herodes. ¡Aleluya! Y ahora van y se encuentran con un niño y se apuestan y adoran. ¿No te gustaría pasearte por esos tiempos y ser testigo de esas cosas? ¡Gloria a Dios! ¿No te gustaría, hermano o hermana, pasear con Jesús por la Palestina de hace dos mil años y ver cómo de repente sale el encuentro de un hombre leproso? Temeroso, temblando. La multitud empezaría a correr, a escandalizar porque bajaba la multitud del monte con él y cuando estaba la sola le dice, mira, no le digas nada de lo que te he dicho. Todos se marcharon menos él. ¡Gloria a Dios! Y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No le estoy diciendo si tú quieres, a poder, sino a si tú quieres, a ti te place, puedes hacer. Pero yo sé que tú tienes el poder, pero si quieres. ¡Aleluya! ¿No te gustaría, querido hermano, querida hermana, aquella vez que Jesús iba a casa de Jairo y ahora aquella mujer que tenía un flujo de sangre, le toca el borde de su manto y de repente esta mujer se queda horrorizada, parada, porque algo ha pasado en ella, ha sentido el poder de Dios. Y ahora Jesús se detiene y empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Señor, la multitud te oprime, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Sí, porque de mí ha salido el poder y esta mujer no ha podido ocultarse, porque ante Dios no hay nadie que se oculte. Empieza a decir, yo he sido. ¡Aleluya! ¿No te gustaría, gloria al Señor, pasar por las calles de Jericó y escuchar al ciego martimero como le pide Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Aleluya! ¿No te gustaría ser testigo y ver cuando Jesús reprendía a los fariseos? Diciendo, les guardáis la ley de Dios, pero no tenéis a Dios, porque sois hijos de vuestro Padre, el diablo, porque si fuerais hijos de Dios, me aceptaríais. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Cuando leemos los evangelios nos quedamos maravillados, nos quedamos bloqueabiertos de las maravillas del Señor. ¿Y cuántas cosas no hizo Jesús, que no están escritas? ¿Cuántas cosas? ¡Muchas! ¡Gloria al Señor! Y sus discípulos, hermanos, fueron testigos de estas cosas. Y había veces que sus discípulos, hermanos, Jesús los cogía aparte, gloria al Señor, y les enseñaba el significado de las parábolas. En cierta ocasión, un sábado, lo tenían que comer, estaban con Jesús, el rey de reyes, y tener que coger mil migas de trigo, semillas de trigo, chafarlas y comérselas, crubas, no tostádico como una pizza, no, no, crubas. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿No te gustaría ver cuando Jesús se transfiguró? ¡Gloria al Señor! ¡Que aparecieron Moisés y Herías! Dice que transfigurándose, salió de él una luz que le iluminó todo el cuerpo y su rostro, se volvió más resplandeciente que el sol. Allí lo que ocurrió fue que su naturaleza divina salió, igual que pasó en la resurrección. ¡Gloria a Dios! ¡Salió su naturaleza divina! ¡Aleluya! Lo que pasa es que la transfiguración salió con el Dios sacrificado, salió todo él, quedando el sudar y los lienzos allí. Pero allí, gloria al Señor, en el monte de la transfiguración, Pedro, ¡ay, qué bonitas palabras! Me dirás, Señor, ¿quieres que hagamos tres entrabadas? Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Muy mal, porque estás poniendo al mismo nivel a Jesús que a Elías y a Moisés. ¡Oh! Pero me gustaría haber estado allí con ellos, porque mira, Jesús tenía a sus discípulos y la multitud, pero entre sus discípulos estaban los menos conocidos, los más conocidos y su círculo íntimo. El círculo íntimo era Pedro, Juan y Jacobo, testigos de la transfiguración, testigos de la resurrección de la hija de Jairo, y de otras muchas cosas más. Podría el Señor. Pero Jesús aún va más adelante. Si ahora me pones, hermano, en Juan 18, 1 y 2, ¡Aleluya! Dice, y habiendo dicho a Jesús estas cosas, ¿qué cosas? Era la oración sacerdotal en la que te presentó a ti. ¡Amén! Les habló a sus discípulos. Amén. Y tuvieran cuidado en este mundo, porque al Padre le había dicho que no los guardara, que no los quitaba del mundo, que no los quitaba del mal, los quitaba del mundo. Estaban en el mundo, estaban en el mundo, pero cuidado, en el mundo tenés aflicciones. Amén. Y Señor, no te pido solo por esto, sino te pido por los que han de creer, por medio de estos. Y después de esa oración, con el Señor, esa oración sacerdotal, tan famosa, en Juan 17, después de haber dicho esto, ¿salió quién? Jesús, ¿con quién? Con sus discípulos. Y es que donde están los de estos, tienen que estar sus discípulos. Amén. Hoy en día hay muchos cristianos autónomos, que se creen que por sus fuerzas pueden caminar, pueden permanecer firmes en la fe, pueden permanecer firmes en la gracia. Y te digo una cosa, los autónomos para las obras, para escallonistas, para pintores, pero para cristianos, nadie puede ser autónomo de Cristo Jesús. Amén. Porque el que desistir es la gracia de Dios, como dice en Juan 24, ¿no es el Señor? Y ahora día, se marcha al otro lado del torrente de Cedrón. Cuidado, hay un torrente en el Monte de los Olivos, hay un torrente llamado de Cedrón, donde dice que al otro lado, ¿qué había? Un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Sigue el monte. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí, con sus discípulos. A mí también me hubiera gustado, hermanos, estar en este torrente, en este huerto, cruzar el torrente de Cedrón. Se hubiera gustado, porque aquí Jesús, no solamente les hablaría de doctrina, yo pienso que ahí Jesús con ellos, tendría una relación muy íntima. Yo pienso que ahí Jesús incluso, reiría con ellos. Porque aunque dice la Biblia que Jesús fue, estoy seguro que Jesús también rió. Seguro. Gloria a Dios. Y a mí, y a este lugar, a este lugar lo apresaron, llevados por Judas. ¿Por qué? Los fariseos no sabían dónde se encontraba este huerto. Solamente sabían dónde se encontraba y cuando eran de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y muchos ratos, muchas veces, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, muchas veces Jesús se había reunido allí, con sus discípulos. ¿Con quién? Con sus discípulos. Jesús no se reúne con cualquiera. Jesús se reúne con sus discípulos. Jesús se reúne con sus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a mí hablarían, pues, yo pienso que hablarían un poco de todo. Y le harían preguntas y hablarían de cosas tan monótonas como a lo mejor el porqué el pía de un ave, o el porqué el ser de un sol, o el porqué el refrigerio de una persona cansada cuando reciba al Señor y entiende que Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, nos hemos acostumbrado a que si no venimos al culto, nos sentimos más porque nos sentimos a Dios. ¿Verdad? Amén. ¿Voy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, y que no sois vuestros? ¿No? Sí, sí. Venir otra vez, pero ahora pon vos un poco más. ¿Voy ignoráis que vuestro cuerpo... ¿Quién o vuestro cuerpo? O sea, tú. Tú. El templo del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo? Su cuerpo. Mi cuerpo. Yo. Amén. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, en templos de piedra. Dios no habita allí. Pero Dios se ha hecho un... ha guardado semejante tesoro en vasijas de barro frágiles. Amén. Aleluya. Amén. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. El Espíritu Santo lo ha dado Dios. Lo tenemos de Dios. Glorias al nombre del Señor. Aleluya. Y que no sois vuestro. ¿Acaso te crees que tú eres tuyo para hacer lo que quieras con tu vida? ¿Acaso tú te crees que tú eres tuyo o eres tuya para hacer con tu vida lo que te dé la gana? ¿Acaso te crees que tus hijos son tuyos para que hagas lo que quieras? Tu casa es de Dios. Tu vida es de Dios. Amén. Tu compañera es de Dios. Amén. Si nos dismora el Espíritu Santo es porque Dios sea que ha sido darnos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces aquel que ha reconocido esto aquel que ha comprendido esto aunque venga el culto y no sienta a Dios no pasa nada. ¿Por qué? Porque en su casa en su vida en su corazón vuelvo otra vez a Juan tiene un pequeño huerto donde se reúne con Jesús aleluya y es que tenemos que cruzar el torrente de Cedrón amén y tener un encuentro con el Señor allí en el Churrí y pasar ratos con el Señor aleluya y cuando yo estoy en el huerto pasando el torrente de Cedrón yo le hago al Señor y el Señor me escucha llora y llora al Señor y el Señor seca mi lágrima y Él me habla con la Escritura y Él me habla y me dice no temas estás cargado estás cansado ven a mí y yo te haré descansar y Él me habla y me dice no temas yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo pero ¿qué está pasando en las iglesias de hoy en día? ¿qué está pasando a los creyentes de hoy en día? que no quieren cruzar el torrente de Cedrón por no mojarse los pies porque igual el agua está fría aleluya no tienen una intimidad con el Señor una relación con el Señor y te digo una cosa por mucho calientas y en el culto que seas por mucha Biblia que leas por mucho que ores si no tienes una relación con el Señor si no tienes una intimidad con Dios porque dice que a este torrente se juntaba muy a menudo Jesús con sus discípulos y allí no estaban los fariseos y allí no había enfermos y allí no había nadie que atender era una reunión privada personal era una reunión en la cual nadie tenía acceso ahí estaba Jesús y sus discípulos y va siendo obra de que haya reuniones en la que estés tú y Dios a solas donde no haya nadie que te aplauda donde no haya nadie que te levante gloria a Dios una relación con Dios una intimidad con Dios amén porque miren yo puedo estar y sentirme triste pero si tengo una relación con el Señor si mi corazón está gloria al Señor este puertito donde me reúno con el Señor tengo mi encuentro con el Señor tengo mi relación con el Señor aunque me sienta triste no me sentiré gloria al Señor desamparado amén 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 me podré sentir flojo me podré sentir quizás caído sí pero no derribado ¿por qué? porque el Señor me sustenta amén gloria a Dios amén yo recuerdo una mujer hace años bautizada digo bautizada pero no cristiana porque en las palabras que dijo he hecho un pacto con Dios que si le saca el carnet a mi hijo de conducir iré seis meses al culto gloria al nombre del Señor ¿qué es esto hermanos? ¿qué ocurre? ¿qué está pasando? ¿cuántas horas tiene el día? veinticuatro no te digo que te pegues todo el día como los monjes orando leyendo la gloria y haciendo quesos no, no te pido eso pero que tengas al Señor y lo reconozcas en todos tus caminos gloria a Dios amén hay gente que no puede estar dos días sin culto y me parece bien el culto es bueno pero se pega sin meses y no nada ¿han leído la vida en la vida? llevan seis años sin hablarse con el fordano y están levantos de atrás en el coro se matan por coger el micro y van a picadillos y piensan que van a revolución ¿qué te digo de los predicadores? no tienen un encuentro y una reunión con el Señor no lo tienen no lo tienen hermano no lo tienen amén gloria a Dios cuando uno predica bien levanta las palmas cuando uno predica bien con el Señor un bueno pero lo bueno critica que no si me tienes que criticar no ora por mí yo te pregunto tú eres de los que tienes en tu corazón y en tu casita un riconcito un huertito un huertito no un jardín lleno de arroz pero un huertito un huerto que hay cofazas misantes patacas ¿no? un huerto es eso ¿no? un jardín es otra cosa un huerto es más vasto es más alabonés para que el pueblo más alabonés un punto amén tienes tienes eso en tu casa tienes eso en tu vida tienes eso en tu corazón eso es el pilar de tu vida espiritual amén que el punto es bueno sí que es necesario también pero no lo es todo amén que se venga el punto y sienta a Dios bien gloria a Dios pero que yo no necesito que el nano esté aquí para tocarme el piano no puedo que esté aquí para tocarme el piano las hermanas estén aquí para cantar me alabonés para yo tener una vida en oro delante del Señor claro como el nano se va tocando el piano yo no siento a Dios no si yo no siento a Dios es porque no se ha venido bien de la noche porque no le busco de corazón es que la hermana Chul cuando canta se le salen los gallos más que me iba a decir a uno y como va a sentir a Dios así y mira la hermana que peor se ha venido y mira la hermana ha venido al punto y no la ha saludado pues ves pues va a saludarla a él amén amén Jesús tenía con sus discípulos un sitio donde se reunía con ellos y nadie que no era de esa sociedad podía entrar nadie ni sabía en donde estaba necesitaron la ayuda de Judas para brindarlo así gloria a Dios amén nos cuesta tanto tener un encuentro con Dios amén nos cuesta tanto sacar cinco minutos para el Señor amén nos cuesta tanto coger la Biblia la palabra del Señor y decir Señor háblame y ahora tú ya no hablas que Dios te hable coger la Biblia amén quieres escuchar la voz libre déjame acá no acaso amén gloria a Dios aleluya amén es que estoy frío está frío hermano sí lo siento Dios bueno no pero ¿qué da culpa tiene el pastor? muelas ¿por qué? es que nacen los niños de jóvenes tú hermano porque está frío es que la pastora nace en los niños de mujeres ¿tú de quién dependes? ¿tú eres templo del Espíritu Santo? ¿o tú le has hecho un altar al pastor? ¿tú eres templo del Espíritu Santo? ¿o le has hecho un altar a la pastora? ¿tú eres templo del Espíritu Santo? ¿o le has hecho un altar al coro? ¿tú eres templo del Espíritu Santo? no ¿o le has hecho un altar a lo que llamamos iglesia o denominación? es hora y con eso termino amén más que nunca con la que está cayendo fuera amén estamos viviendo principios de dolores estamos viviendo los últimos el principio de los últimos tiempos amén donde está tratando tanta la maldad la maldad del hombre es tanta que el amor de muchos se refía de tal manera que hay muchos cristianos que deseen más de los cristianos amén que ya ha empezado la justasía que Juan ya lo predijo salieron de nosotros pero no eran de los nuestros porque si hubieran sido de los nuestros no se hubieran marchado el apóstol Pablo a tesalonicenses le dice ya está en obra el misterio de la iniquidad ya hay muchos anticristos ya hace dos mil años queridos hermanos las cartas de Pablo gloria al señor ya muchos las falsificaban con eso a tesalónica les tiene que decir nada escaso ni nada os perturbe ni sea por espíritu ni por palabra nuestra como que nosotros nos hemos hablado no y él se tiene que despedir yo pago a vos por ser el nombre de Cristo gloria a Dios amén aleluya amén muchas veces hablamos de otros sitios donde adoran otros dioses o que no otras cosas y decimos estos que el peligro de la iglesia son los que estaban con nosotros pero no eran de los nuestros amén porque los falsos maestros ¿dónde están? ¿dónde está la iglesia verdadera? porque a la iglesia a la iglesia que no conoce la verdad no tiene por qué engañada porque ya vive engañada amén pero la iglesia verdadera lo de Dios aquellos que son en el templo del Espíritu Santo pues ahí estarán los falsos maestros amén que serán lobos vestidos de oveja los más humildes del mundo casi no encontrarán el fallo de ellos mostrarán piedad cuando en verdad están llenos de veneno gloria a Dios amén y con esto ya finalizo bien hermano vamos pero pausadamente habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un hueco en el cual entró con sus discípulos y también Judás el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos amén que pocos casos que pocos casos no la que le bajé pero me sé te digo la programación de la NEOS desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche novela por novela amén y cuando echen una nueva busco en Google los actores principales busco hasta el final y le digo a la mandamira que esta novela acaba así para no decir no la veas adiós ¿tú quedas como juega en Madrid o en Barça? o en la que no ponga el pastor la oración ese día que no que me viene mal la oración que tengo cosas que hacer que juzgar hermanos cruza el torrente preséntate con Jesús en el huerto permita hermana necesitamos tener un amigo del Señor amén los hermanos decimos a ver si tenemos como nos juntamos un café un que va como ir a cabrita mientras lo es el cordero o con mi hija o que sea no es bueno estar en la armonía y Jesús no eres templo de Dios no eres templo de Dios pregunto no eres templo de Dios amén amén no lo dejes en el sol amén en el trastero en el cuarto de mi caos el tiene que ser el rey de tu casa el rey de tu vida amén te dejo con esto ¿cuánto te haces el avance? dávala dávala escúchate por favor escúchate el avance yo quisiera ver al niño en el paseo el año en el paseo el hombre de su padre el hombre de su padre no quisiera ver en el segundo norte cuando los hombres sufrían no quisiera ver y Jesús buscó con su amor yo quisiera ver el primer mirar en el niño aquellos padres no pertenece a peligro de usted par 튀os en el ataque en el mount dices forjance la noche del duro el temprano ló e te lo escúchame Y cuando su rostro cambie de Padre ¡Evanuele! ¡Gloria a Dios! ¡Evanuele! 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 ¡Cuánto te quiero! ¡Evanuele! ¡Evanuele! ¡Evanuele!